El día de hoy es una denuncia que ahora sí me tocó como Alberto Umbrecht, ahora me toca a mí y si hay mucho que hacer. Porque no se vale que un simple director de una institución de salud se atreva a pasar por alto las indicaciones de gobierno de la Estado a través del subsecretario, el licenciado Gerardo Dávila Díaz de León. Quien le gira una tarjeta al doctor José Basilio Romo Velázquez, dándole indicaciones de que atendiera sin ningún contratiempo a mi gobierno. Pues aparte de no atender, aparte de no atentar la indicación, literalmente la correcía. Porque tenía seguro social. Cuando ya todas las otras intervenciones, según que ya se habían hecho un voto. Aquí, para nosotros en Aguascalientes es delicado, porque primeramente este tipejo está violando el artículo 4. El doctor mecanismo tiene derecho a la salud. Segundo, está violando los derechos humanos de un paciente. Tercero, por la negligencia médica, puso un verdadero peligro de muerte a mi hermano. Porque llegó casi muriéndose a la clínica. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene igual este tipejo? Porque trae un cuadro, ya de hace tiempo trae un cuadro de diabetes tipo 2. Y la única solución fue que le hicieron una cirugía del dedo, después hicieron una cirugía del pie, y después le hicieron una cirugía de la rodilla. Y tuve, perdón, tuve que intervenir porque le querían cortar arriba de la rodilla, que al cabo no se iba a mover, que no tenía recursos para una prótesis. Dice, ¿qué chingales importa? Si quiero, no tienen un público aquí. Pues ayer hicieron esto. Yo, a pesar de que les agoté muchas cosas, no les quise firmar la salida hasta que no consiguiera el lugar y no consiguiera la bomba. Le llamaron varias que antes, tengo entendido que le llamó un consejo al secretario particular de Madrid. El doctor no hizo caso. Entonces, la otra cosa que también considero muy grave es, ¿dónde está fue la autoridad del gobierno del Estado? O el señor gobernador y su gabinete, o el subsecretario, o el secretario, o Huevan, son figuras decorativas. ¿Y un simple director se atreve a mandar al diablo una indicación del gobierno del Estado? Creo que no se vale. ¿En manos de quiénes están? ¿O qué? O los patos le van a tirarle a esas competencias. ¿Y el argumento fue que tenía seguro social? ¿Por qué sí se presentaron a los padres o no a los padres? Porque en primera instancia la tuvimos que sacar del seguro social porque nos movió por todos lados y la atención era súper, súper deficiente y estuvo a punto de morirse también en el seguro social. ¿Sí? Estuvo a punto de morirse, la sacamos porque ella llegó con diabetes y estuvo a punto de morirse con neumonía. ¿Sí? Entonces, se terminó de sacar, buscar otras enfermedades. Se acabó el dinero y recurrimos al hospital por dos razones. Ojo, no por dos razones. Una, primero, ella también tiene seguro popular, que no es culpa de ella que esté afiliada al seguro popular por un programa que le dijeron que no interesaba que tuviera cualquier otro tipo de seguridad social. ¿Sí? Y desde el momento que es beneficiar el seguro popular tiene derecho a estar en el hospital. Segundo, tiene derecho a estar en el hospital, aunque tenga otro tipo de seguridad, nada más atendiéndole y cambiándola de código. Y ayer, dijo, bueno, ¿qué les importa? Yo le voy a pagar. Ayer debieron atenderla cambiándola de código. ¿Sí? Pues ni eso tampoco lo hicieron. Le dijeron la atención y esa es, esa es verdaderamente una situación de violación social. ¿Ella estaba en urgencias? ¿La sacaron o no llevó precisamente por alguna situación? Estaba en urgencias porque la llevamos una noche anterior porque se nos venía muriendo por una situación de respiración. ¿Sí? Entonces, le mandaron a hacer una... Se me olvidó el nombre, ¿sí? Bueno. ¿Un estudio? Un estudio. Un estudio que costaba 5 mil pesos. ¿Sí? Lo pagamos el primer estudio. El segundo, por eso vine yo a gobierno de Estado porque es un derecho que tenemos. Y aparte es, en cierta manera, un acuerdo virtual que tenemos con el gobierno de Estado. Y no solamente para mi hermana, ahora se trató de mi hermana. Sino para cualquier ciudadano que tenga un problema, siempre nos dedicamos a gestionar las situaciones. Andamos sacando enfermos siempre. Andamos sacando incluso de cadáveres. Pero le digo, esto no se vale. Nosotros estamos implementando, ya dos demandas, una por saner y otro lo vamos a hacer en derecho a fin. Y la otra, la petición así muy fuerte y pública es que el gobernador debe de vigilar bien bien a quien tiene de equipo de colaboradores. Y la otra es, o quita a José Basilio Romo Velázquez como el doctor del Hospital Hidalgo, o lo vamos a quitar nosotros. ¿Sí? Porque una persona así, sin sensibilidad, sin sentido común, sin una situación de humanidad, no debe de estar ahí. Que se largue a su consultorio o a su clínica particular. Entonces, que quede bien claro, o lo remueve Martín Orozco, o lo vamos a quitar nosotros. Porque como Frente de Lucha Campesina, como Movimiento de Extensión y Pacífica, vamos a hacer lo que sea necesario porque no vamos a permitir esta situación. Y con una serie de pacientes, que quede bien claro también, van pacientes con una situación de consulta simple, a urgencias en la noche, les cobran 280 pesos. Ah, pase a trabajo social a ver si les hacen un descuento. Entonces, que está el juego ahí, bueno, como el comerciante, te cobro y luego te descuento para quedar bien. No se vale, no se vale. Que no se les olvide que el Hospital Hidalgo es una institución de carácter social donde se sostiene con nuestros impuestos. Y es un llamado también para el Congreso del Estado de que vigile verdaderamente qué tipo de servicios se dan en el hospital. Sí, desde la tarde ya le iban a hacer un estudio que era urgente, por eso no se agravó. Era urgente, ya no se lo quisieron hacer, ¿sí? ¿Y luego qué le hicieron? No, no, que la teníamos que trasladar al hospital, la digo, al seguro. Y yo, bueno, es una ambulancia. No, no teníamos ambulancia, les decía que tienen muchas ambulancias. Bueno, buscamos de una forma y otra, tuvimos que alquilar una ambulancia, tuvimos que buscar primero en el seguro que hubiera lugar que nos recibieron. Y hasta que nos recibieron, aproximadamente como a la una de la mañana, la estábamos tratando. Llegó casi agonizando. Las doctoras salen y me informan de que estaba en serio peligro de muerte. Y es que no le quisieron. ¿Por qué se ocasionó eso? No, porque no le quisieron ya dar ninguna atención, la tenían sin comer, en una lucha anterior. No le quisieron dar ninguna atención y que trae como consecuencia que estuvo a punto de la policía. No, 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 no. María de Jesús Medina Ortega. Oye, oye, profe, entonces, ayer lo que anduviste haciendo prácticamente el director del hospital Hidalgo, nunca dio la orden para que atendiera a tu hermana y el día pasado ya la habían atendido. Ya ahí le hicieron la última cirugía. La dieron de alta el sábado, que porque necesitaban la cama. Cuando yo no soy médico, pero yo veía que no estaba en condiciones para que la dieran de alta. Empezó luego, luego la noche ese día, el sábado que la dieron de alta, empezó, empezó con crisis respiratoria. Y tuvimos que contratar una ambulancia para que la trajeran el martes por la noche. Pues, sí, desde ahí empieza una negligencia, una situación terrible. Y, vaya, carajo, ¿por qué hay una discriminación? Es una discriminación descarada que se da con los pacientes. Y eso lo hacen con uno que más o menos piensa y más o menos grita. Imagínense los que no saben hablar. Sí, gracias. Los que no saben hablar, ¿qué es lo que va a propiciar? ¿En qué problema se pone? No, oye, pero entonces prácticamente el director general del hospital, el doctor José Bacilo Romo Velázquez, ¿será alguna consigna personal, profe, o algo? ¿Qué podemos pensar de esto, profe? Pues se me hace raro porque yo ni lo conozco. Qué bueno, qué bueno que ni lo conozco. No quiero tener ese del sagrado y esa molestia de conocerlo. ¿Sí? Pero no se vale que esté actuando de esa manera. ¿Sí? Es un servidor público que no se le olvide. Y está ahí por la sociedad y está ahí por nuestros impuestos. Y exigimos que se largue. Ok, muy bien. A ver, profe, vamos a ver aquí el... Aquí tenemos el documento. Este es el documento donde el subsecretario de gobierno, el licenciado Gerardo Dámela Díaz de León, se lo va dirigido al doctor Bacilo Romo Vázquez, director general del hospital Miguel Hidalgo, donde le están pidiendo la atención médica para su hermana, profe. Así es. Muy bien, mis amigos, pues, profe, le agradezco su palabra para pedir con la voz y portarse bien, profe. Gracias. Gracias. Gracias.